Pero, viejita, ¿qué te costaba dejarme dormir 15 minutitos más? ¡Ay, ay, ay! ¡Te vive el santo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, tío! Gracias, gracias. ¿Cuántos cumples? 40. Ah, sí, estás bien viejo, ¿ah? Bueno, ya me siento como de 20. Claro, por eso te comportas como un chiquillo. Eh, Charito, ¿no me vas a saludar? Sí, claro, Pepe. Feliz cumpleaños. Gracias. Lo que pasó, pasó, ¿no? Si tú lo dices... Ah, eso es mitri, mitri, todo esto más comprado, viejita, te pasaste, ¿ah? Yo te compré el desayuno. Es mi regalo de cumpleaños. Pero la viejita me dijo... No, olvídalo, olvídalo. ¿Cuándo no la charo, queriéndose llevar todo el crédito? Mal, mal, mal. Bueno, ya, nos sentamos, ¿no? ¿Y dónde están mis regalos? Quiero los regalos. Pero primero yo. Espero que te guste, mamá. Ay, está preciosa, hijito. ¡Qué bonito, hijito! ¡Qué bonito, hijito! ¡Qué bonito, hijito! ¡Qué bonito, hijito! Justo el reloj que quería. Es oro de 24. ¿Cómo te quedó el ojo, Munga? No. Yo sabía que le iba a gustar. ¿Qué marca son? Huele bien, huele bien. Ay, mamá, este abrigo es una belleza. Qué pena que con el calor que hace no lo puedas usar. Obviamente no es para usarlo acá. Mira lo que hay en el bolsillo. ¡Ah! ¡Dos pasajes a Europa! Te va a ser muy útil para cuando pasees por las calles de paña. ¡Ay! ¡Una máquina de afeitar! No te hubieras molestado, tía. Ay, mi amor, si usted es mi hijadito precioso, ¿cómo no te voy a regalar? ¡No te ventan! ¡Bravo! ¡Bravo! Eso no es todo. ¡A ver! ¡A ver! ¡Unos años de chacos! ¡La que te laves tu cabecita! ¡Qué buena, Mar! ¡Qué buena, Mar! ¡Qué buena, Mar! ¡Cállate a Felipe! ¡Qué buena, Mar! Sí. Ahora sí, lo mejor para el final. ¡Oh, May! ¡Un collar de zafiros! Es el más caro que encontré Ay, gracias gordito Ah, pero ese es solo el primer regalo Hay un segundo esperando Dámelo Vas a tener que esperar Te va a encantar Yo dejé mi regalo para el final ¡Vaya! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que va! ¡Que va! ¡Una sandalia por la playa! Pero aquí hay otro regalo ¿Sí? De la empresa activa Uy, sí, hecho, hecho, vamos a ver Ay, mira Una gorra con el nombre de mi empresa Gracias, te pasaste, viejita Pero, pero, ¿y para mí no hay una? ¿Acaso es tu santo? Pero, pero, pero yo soy el cobrador y además a mí se me ocurrió el nombre de la empresa Bueno, 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 gracias Todos los regalos han estado muy bonitos ¡Eh! Adiós Yo te debo tu regalo, ¿ya? Sí, sí, tío, yo ni bien cómbrate, compro algo, ¿ya? Ya, ya, bueno, pero no, no se preocupen que el mejor regalo para mí es tenerlos a mi lado ¡Ah! ¡Qué feliz! ¡Tres horas por el pepito! ¡Y vivi! ¡Bravo! ¡Y vivi! ¡Bravo! ¡Y vivi! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!